G.H. Duo calienta motores y última detalles para la noche de gala de este martes. La expectación ante el nuevo formato de convivencia entre parejas es máxima y las expectativas que tiene la productora son muy altas. Tras el reciente éxito cosechado por la última edición de G.H. VIP 6, será durante la noche de este martes durante la gala cuando se conozcan los 16 concursantes que entrarán en la casa, donde tendrán su primer contacto. Tan solo dos días después, el jueves, se enfrentarán a las primeras nominaciones sin apenas tiempo para conocerse y para que puedan comenzar las primeras estrategias. 1. Kiko Rivera e Irene Rosales Kiko Rivera e Irene Rosales fueron los primeros en hacer oficial su participación en el concurso. El hijo de Isabel Pantoja, 62, ha orientado su vida profesional hacia el terreno musical. No obstante, siempre será visto como un personaje del corazón. Es su tercer reality, y conoce el funcionamiento a la perfección. De ahí que la novedad sea la presencia de Irene Rosales, 28, la mujer de Kiko Rivera, 34. Es la primera vez que participa en un concurso, lo que la convierte en una de las participantes más desconocidas para el público seguidor del formato. Esto ha conseguido crear una gran expectación sobre su persona, que ya estará expuesta, aún más, a ser un personaje público. La nuera de la tonadillera asegura que entre sus defectos está el «pesimismo», y que si hay algo que no soporta es el «desorden», siendo este uno de los mayores defectos del DJ. 2. Antonio Tejado y Candela Acevedo Antonio Tejado y Candela Acevedo Antonio Tejado, 31, consiguió la popularidad por ser el sobrino de la cantante María del Monte, pero su auge en televisión llegó gracias a su relación con Chayo Moedano, 39, con la que tuvo un hijo en el año 2008. Tras muchas idas y venidas por los platos de televisión, fue en el año 2016 cuando conoció a Candela Acevedo, su actual pareja sentimental. Candela es otro de los rostros del programa más desconocidos para el público. Nunca se ha pronunciado en un platón y ha entrado en las polémicas que envolvían a su novio. Pero sí lo ha hecho su familia, llegando a hacer afirmaciones como que «Antonio no era buena influencia para Candela». Pero, cambiarán de opinión tras ver su paso conjunto por la casa de Guadalix de la Sierra. Les servirá a la pareja para mejorar su relación. 3. Sofía Suescún y Alejandro Albala Sofía Suescún y Alejandro Albala Ella ha sido la ganadora de Gran Hermano 16 y de Supervivientes 2018, y no se dará por vencida hasta conseguir el ansiado triplete, convirtiéndose de esa manera en ser el primer famoso en ganar tres realities. Se define como una joven encantadora y embaucadora y admite que su mayor defecto es la autoexigencia. Participa en «Dúo» junto a su expareja, Alejandro Albala, 24. El cántabro se hizo conocido tras su relación de más de tres años con Isa Pantoja, 23. Todos han sido testigos de sus diferencias y discrepancias en los platos de televisión. Pero desde que conoció a Sofía Suescún, 22, Chabelita pasó a un segundo plano. Aunque actualmente no atraviese su mejor momento con la de Pamplona, GH Duo podría ser la solución a todos sus problemas. O todo lo contrario. 4, Yurena y Juan Miguel Yurena María del Mar Cuena, más conocida como Yurena, 48 o Ambar, ha sido una de las últimas confirmadas para el reality. Se atreve con esta nueva aventura, y aunque también pasó por supervivientes, fue en Hotel Glam donde conoció al que será su pareja en la actualidad, Juan Miguel, 62, el peluquero más famoso de la televisión, el ex marido de Karina, 73, y la cantante del famoso Ando Cambie, compartieron más que una amistad hace 15 años. Pero la vida ha cambiado mucho para los dos, y en esta ocasión se vuelven a juntar con un fin común, ganar el concurso y limar as perezas. Ambos tienen experiencia en televisión y cuentan con la simpatía y el carisma necesarios para ganarse a los espectadores del concurso. 5, Ylenia Padilla y, Fede Rebequio Labrador, Ylenia Padilla y Ylenia vuelve a la televisión tras algunos meses retirada del mundanal ruido. Con las pilas cargadas y sabiendo a la perfección lo que esto conlleva, ha decidido darse otra oportunidad para que así la gente pueda conocer más a la de Benidorm, siendo esta más tranquila y reposada. Su acompañante durante el concurso, un misterio en el que tan solo dos personas tienen cabida. Durante su intervención en Sálvame del pasado viernes, la joven afirmó que, no tiene conocimiento sobre el que será su futuro compañero, si Fede Rebequio y con el que mantuvo un romance en GH VIP 3 o Labrador. No obstante, sí confesó no tener miedo a ninguno de los dos porque, aunque uno vaya de Macarra y otro de Pijo, los dos son lo mismo, y ambos han hablado sobre ella. Más información, la bronca de Isa Pantoja y Omar en la que interviene la Guardia Civil.